¡Suscríbete! 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 ¡Ay no mames! ¡Ahora sí! ¡Ame que hasta la chingada, pichamaco culero! ¡Yo le pregunté! ¡No, no es cierto! ¿No le preguntó? ¡Sí es cierto! ¡Yo siempre le pregunto! ¡No es cierto, payaso mentiroso! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Mi verga, no! ¡Yo le pregunté! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy un putazo! ¡Hola, verga! ¡Hola! ¡Soy un payacho! ¡Hola! ¡Soy otra vez! ¡Perdóname! ¡Por haberle pegado! ¡No era mi intención! ¿En serio? ¡No! ¡Cagaste! ¡Sóbelo, virga! ¡Hola! ¡Soy un putazo! ¡No más, por favor! ¿Qué quieres más? ¡Ya estuvo suave! ¡Deja de estarle picando el payaso! ¡No te metas, parney! ¡Ahora sí te voy a romper la jalea! ¿De qué color eres, parney? ¡Soy morado! ¡Morado, te dejo el ojo! ¡Oh, lo verga!